Seguimos con las informaciones en Ato Mayor, la Asociación de Ganaderos pide la intervención del gobierno para poder amortiguar los efectos de la fuerte sequía que azota la zona. Félix Betances nos amplía informaciones en el siguiente reporte. De esta manera lucen los ríos, arroyos, cañadas y lagunas de la provincia de Ato Mayor, mientras que decenas de cabezas de ganado se pierden por falta de agua y alimento. Es por esto que nosotros queremos hacer un llamado al ministro de agricultura, que el día pasado le enviamos una comunicación solicitándole la máquina perforadora y una retroexcavadora para la limpieza de lagunas. Y hasta el momento no hemos recibido la respuesta del ministro de agricultura y le hacemos un llamado a través de estos medios para que vengan auxilios de los productores de Ato Mayor. En ese sentido y según los ganaderos de esta ciudad, la producción de carnes y leche de esta zona del este del país ha disminuido en más de un 50%, por lo que pidieron la intervención de la mano amiga del presidente Danilo Medina. Que vengan aquí a la provincia de Ato Mayor, de urgencia, si dura 15 días más esta sequía como baja, aquí no se va a encontrar animales, se va a caer la economía de nuestra provincia de Ato Mayor, que es la primera del sector ganadero, se va a caer el comercio. Los problemas de los bancos van por el mismo rumbo también, a los ganaderos pequeños que le deben a los bancos. Bueno, de manera urgente nosotros necesitamos campos de caña que el gobierno nos facilite para nosotros darle a los animales, molérselos y también necesitamos de urgencia máquinas perforadoras para hacer pozos tubulares a las fincas. Pero los daños causados por la fuerte sequía no son exclusivos del sector ganadero, ya que los productores agrícolas también están siendo golpeados por este flagelo, el cual lo está conduciendo por un camino recto a la quiebra. Desde Ato Mayor, Feliz Betances, NCDN.